www.acadias.com ¿Anabé? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿No esperarías irte sin despedirte de mí? ¿De tu hermana? No, claro. Has sido una persona muy importante para mí aquí en Acadias, Anabé. ¿Y tú para mí? No sé qué voy a hacer ahora sin ti. ¿Vendrás a vernos a París? En cuanto me deje mi padre. Ten por seguro que te llevaremos a lugares que él jamás te dejaría. Por eso quiero ir. ¿Os vais ya? Sí. ¿Nos ayudas? Claro. Sí. ¡Gracias! ¿Camino? ¿Camino?